La Universidad de la Música G. Martel presenta Desde el Teatro Metropolitano Suri Alonso Miro al cielo, mil estrellas brillan hoy Un lucero que está en todo su esplendor A lo lejos Mi destino llama ya Me pregunto Donde tú podrás estar Solo quiero Esa luz en mi interior Que me guía Hacia mi único amor Cierro mis ojos y veo al cielo Solo espero que tú estés viendo La misma luna que veo yo desde aquí El mismo cielo es para los ojos Mi corazón palpita fuerte Nuestros caminos un día se cruzarán Solo espera ya Espera ya Eh, espera ya Todo el tiempo Es valioso, bien lo sé Y me opero Y me opero A esta vida con mi fe Desde el cielo Y observar al caminar Y deseo En ti mi felicidad Cierro mis ojos y veo al cielo Solo espero que tú estés viendo Solo espero que tú estés viendo La misma luna que veo yo desde aquí El mismo cielo es para los ojos Mi corazón palpita fuerte Nuestros caminos un día se cruzarán Solo espera ya Solo espera ya Solo espera ya Cierro mis ojos y veo al cielo Solo espero que tú estés viendo La misma luna que veo yo desde aquí El mismo cielo es para los ojos Mi corazón palpita fuerte Nuestros caminos un día se cruzarán Solo espera ya Oh, espera ya Oh, espera ya Oh, espera ya Oh, fuerte espero No me vayas por favor Aquí me quedo Yo te entregaré mi amor Oh, espera ya No me vayas por favor